el pasado 1º de octubre venezuela vivió la tercera reconversión monetaria en apenas 13 años y por tanto los venezolanos ya tienen una cuarta moneda en apenas 13 años primero bolívar lo volvió al fuerte luego olívar soberano y ahora bolívar digital y nada esto ha resolvido resuelto el problema tan profundo de la pérdida del olor de la moneda estos son simplemente maquillajes que no resuelven el problema de fondos para la recompensa monetaria prácticamente como que no no como te digo no no se ve está planteado la recompensión pero él con el nuevo coro no está presente caso a la moneda que se nota para que todos estamos viendo de pagos con puntos de venta sobre sale el dólar y algo de por lo menos de la moneda anterior la reconversión monetaria bueno la moneda perdió ocho por ciento su valor pero por lo menos el cuero del cochilo que es chicharrón esto tiene un costo de 3.5 bolívares pues si nos referimos al tono anterior serían tres millones 500 la reconversión monetaria bueno la moneda perdió 8 por ciento su valor solo en el mes de octubre o sea desde que se implantó o implementó la nueva moneda hace apenas un mes ya esta moneda va perdiendo valor porque el problema no es cambiar de nombre de moneda sino resolver la profunda crisis fiscal que es el origen del financiamiento monetario del déficit que es lo que genera la inflación y la ha generado una un rechazo hacia la moneda un rechazo hacia el bolívar y por tanto la dolarización de la economía venezolana que cada vez es mayor pero ya no estamos adaptando sabe y como una privada como yo que tenemos ya tenemos ya no sé cuánta la venta falta la conversión tenemos ya dos tres conversiones siempre lo que hace a quitarle cero pero si hubo un incremento en toda la mercancía subió lo que es carne chacutería todo eso subió los líderes también aumentaron el costo y la reconversión monetaria si ha habido variaciones por lo general los precios no se estatizaron sino que siguieron aumentando al aumentar ocurrió fue el redondeo en muchos montos ese redondeo pues no ha sido beneficioso sino que ha incrementado aún más la inflación y le ha dado menor poder adquisitivo al comprador se le hace un poco más difícil el venezolano porque tu sueldo queda en el mismo sitio y cuando tú vas a comprar un kilo de harina pan que te vale a ser 80 en 4 4 que serían cuatro bolívares digital y te valía tres bolíva entonces imagínate tú como con más se te hace más difícil y ganando te hace bastante difícil como hace el venezolano para vivir bueno el venezolano para sobrevivir ha dolarizado sus compras sus ingresos sus salarios por supuesto no todos lo han esto no todos lo han hecho con el mismo éxito hay personas que han quedado en bolívares y eso pues ha generado unos niveles de pobreza que superan el 90 por ciento los que logran dolarizarse pueden escapar de la pobreza no todos evidentemente personas dolarizadas que también están en la pobreza pero en definitiva la organización ha sido la manera la válvula de escape a la hiperinflación venezolana 7 millones que nos dan de pensión no alcanza para nada primero segundo el cambio monetario nos ha afectado bastante porque antes porque antes no comprábamos más ahora no un bolívar un millón tres millones entonces uno tiene que preguntar ajá dámelo en soberano no me lo dejes en dólares yo cobro soberano no en dólares ya tenemos que como casi un mes que salió y no solamente con el billete de 5 la pones que hicimos nada de eso está circulando no lo he visto no lo conozco hermanos si por ahí tengo un billete de 5 es el único que hay de rato no hay más nada sigue circula más la moneda vieja que la moneda nueva es lo que se vuelve a la calle pero si manejamos se le manejamos van a estar jamás se maneja disco y algunos para con bitcoin y otros por lo menos pagan por un paypal pero en serio también se maneja bastante pero más que todo en montos altos de 100 dólares que se maneja en serio de rato se maneja todo efectivo los venezolanos siguen estando muy empobrecidos pasó de ser la cuarta economía de la región el país con ingresos per cápita más grande américa latina a un país que tiene una economía mucho más pequeña 20% lo que era hace unos siete años y un ingreso por cápita que es similar a un país de áfrica y no de américa latina